¿Qué es lo que tiene? Con estos manifors los conectamos directamente al equipo y él tiene cuatro entradas, que podemos utilizar una por paciente, esto es desechable, entonces podemos utilizar una por paciente y cuando ya utilicemos una de ellas, pues de alguna forma vamos a tener el control de taparla o con un charto y marcarla cuando ya la hayamos utilizado. Él hace la succión, como nosotros lo decíamos, puede ser en el dispositivo, en el canister de arriba o en el canister de 20 litros de acuerdo a lo que necesitemos. Si es una cirugía pequeña donde tenemos que controlar la succión, controlar lo que hemos succionado del paciente, podemos utilizar el de arriba y si no, podemos utilizar también el de abajo y él nos va diciendo cuánto exactamente ha succionado. No necesitamos estar ahí con los ojos, estar pendientes, estar mirando, sino podemos dirigir la pantalla, que inclusive el mismo especialista puede estar mirando y controlando cuánto líquido hemos succionado. Si por alguna razón entramos a una cirugía y succionamos con él. Felices estamos con un equipo como estos, somos los que más felices estamos con un equipo como estos, porque ya nosotros no tenemos que coger esos canister, colocarles digamos que el disolvente o lo que tengan en el gel, luego llevarlos, colocarlos en la bolsa y luego llevar todo ese reguero hacia otro lado donde otra persona viene a tomar esos canister para llevarlos a incinerar. Entonces, ¿cuánto se nos ha caído el canister o se nos derrama o nos caemos o pasan varios eventos adversos cuando tenemos estos canister? Acá no va a pasar, ustedes simplemente van a, ustedes no van a volver a tocar digamos que todo el tema sanguíneo, sino que simplemente ustedes van a apagar su equipo y a llevarlo. Entonces, nosotros no hemos entrado en salas de cirugía, pero lo ideal es que nosotros no tengamos ningún ruido en salas. Entonces, cuando empieza a succionar, voy a iniciar la succión. Yo inicio la succión y les digo al especialista cuánto quiere succionar, o sea, en qué potencia quiere succionar. Él viene de 50 hasta 520 milímetros de mercurio. Y dependiendo de lo que él quiere succionar, ah, no, va a succionar solamente algo. Ok, entonces empezamos con una succión baja. Iniciamos la succión en 50 milímetros de mercurio. Y yo empiezo a succionar, ¿listo? Él empieza a succionar, 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 succionar. Quiero que succione más, ok, va en alta. Entonces, en alta empieza aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Ustedes se dan cuenta que esto no está sonando. Él simplemente está aspirando, pero no está sonando. Cuando está en 120 milímetros de mercurio, él les emite un sonidito, ¿listo? Y luego va a máxima. Si él tiene máxima, son 520 milímetros. El maníforo, digamos que el maníforo les va a detectar si él es nuevo o si es usado. Y acá se lo va a decir. Acá les va a decir el maníforo es nuevo o el maníforo es usado. Y también les va a mostrar exactamente cuánto ha succionado. Entonces, ustedes ya no se tienen que matar sus ojos diciéndoles, doctor, como 300, como 250. No, él les emite exactamente cuánto ha succionado, 600 milímetros. ¿Listo, doctor? Él no necesita estar conectado a la pared, a la succión. Él tiene su propia bomba de succión. O sea, él no necesita apoyarse. Él hace su propio a la energía y ya está conectada a la energía. Entonces, si, por ejemplo, ustedes van a entrar a otra cirugía, ustedes dicen, ok, doctor, voy a iniciar, voy a reiniciar los volúmenes. Cuando a mí me da reiniciar los volúmenes, yo le digo, sí, confirmenlos, por favor. Y él lo que va a hacer es a ponerse en cero. Entonces, como les decía Andrés, que es importante que yo tenga, digamos, que precaución de que un manifold yo lo utilizo en cuatro pacientes. Ingresan, vamos a ingresar este manifold nuevamente. Ustedes se van a dar cuenta que dice inserte manifold o inserte filtro. Entonces, cuando a mí me da inserte filtro, nada. O sea, si ustedes lo sacan y lo vuelven a ingresar, ya no les va a servir. O sirve. Tendrían que volver a tener un filtro nuevo. ¿Listo? Cuando usted lo ingresa, le hace un sonido. De una vez con él. Y alumbra acá blanco. Sí, no lo fumaste en ese momento, pues porque lo dañaríamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Exacto. Y suena. Y suena. Y suena. Entonces, lo ideal es que ustedes, cuando ya terminen los cuatro pacientes, ah, ok, ya terminé mis cuatro pacientes, yo no lo saco. Si definitivamente ustedes solamente hicieron dos pacientes, déjenlo ahí. No lo saquen. Al otro día ustedes van a hacer los otros dos y ahí les va a seguir consiguiendo el mando. ¿Listo? Si ustedes lo sacan, pierden el mando. ¿Listo? El manifold se pone, si vamos a utilizar el canister que vamos a poner ahí. Y si se va a... Se alcenta. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues lo cargan dos manos. Entonces, un maní por arriba, un maní por abajo y empiezan a sugerir. ¿Y con chapilón? ¿20 y 4? ¿24? Lo tapas y le pones una... Entonces, lo ideal, digamos, esa pregunta, cuando se viene de 20 lo que tenemos que hacer es, pues, controlar cuando vamos a estar a cirugía. Si es la cuarta cirugía del día, pues mirar que realmente Dios sepa que no voy a succionar tanto y que realmente me va a aguantar para esa cirugía. Y si ya lo veo muy llenamente desde la pantalla del equipo, al canister de abajo. ¿Sí? Hasta tres veces. Hasta tres. Ustedes pueden bajar tres veces los 4 litros al 20 litros. ¿Listo? Algo importante que mencionaba Andrés es que este maní por tiene una válvula que se llama cel-chot. Esto es lo que me permite que no se retorne lo que hay en el líquido, no se retorne hacia el maní por. Y lo que me permite que esto no tenga ningún tipo de gotero. Normalmente cuando entramos a salas de cirugía, a procedimientos que hablábamos ahorita como urología o artroscopia, es un regalo impresionante en el piso, o yo tengo que salir rápido a cambiar los canister, o yo tengo que botar sabanas al piso. Y lo que queremos es que esto disminuya totalmente para evitar, digamos, que accidentes o eventos adversos que se puedan presentar como tal en la sala. ¿Qué es importante? Que ustedes sepan que adicionalmente van a tener un atril. Él viene con un atril incorporado. Normalmente nosotros somos demasiado pequeñitos. Los especialistas empiezan, por favor me ayudan para que ingrese más agua. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ustedes pueden colocar hasta cuatro bolsas y subirlo automáticamente. Sube hasta un metro. Entonces esto va a ayudar al especialista a que tenga un poco más de gravedad y puede tener un poquito más fácil la solución.